Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris Con su señal estamos con este librico llamado Estación de Tormentas de Andrés Sapkowski Y estábamos en mitad de un interludio cuando ya pasaron cosas en el anterior vídeo Porque al fin y al cabo estuvieron hablando Jaskeri y Geralt sobre hablar de... Esto, ¿cómo se llama? De irse sin avisar a Coral ni hostias en vinagre Y ahora estamos en un interludio que parece ser una carta Así que vamos a seguir Por cierto, puede que me notéis raro, pero es que estoy con la alergia y estoy muy jodido ahora mismo No, no, es el coronavirus, no, es solo alergia, lo sé Así que vamos a seguir Interludio, secreto Ilustrissimus et reverendissimus Macrus Magister, Nerses de la Roche Presidente del capítulo del Talento y las Artes, no migrado Datum ex Castello Rigsberg Die 15 mens julio anno 1245 post resurrecciónem Respuesta Es R, pero vamos, que está respondiendo a una carta anterior Maestro en Artes Mag Sorem Albert Amador de Gerlund Honorantísime archimaestro Sin duda habrá llegado a oídos del capítulo los rumores relativos a cierto incidente acaecidos durante el verano ano-currente en los confines occidentales de Temeria De resultas de los cuales perdieron la vida, según se estima alrededor de 40 personas No es posible determinar con exactitud la cifra En su mayoría trabajadores forestales no qualificados Dichos incidentes están relacionados, por nuestro pesar, con la persona del maestro Sorel Albert Amador de Gerlund Miembro del grupo de investigación del complejo de Rigsberg El grupo de investigación del complejo de Rigsberg se une al dolor de las familias de las víctimas de dichos incidentes Con independencia de que las víctimas, que ocupan un lugar ínfimo en la jerarquía social Abusaban de alcohol y llevaban una vida inmoral Muy probablemente no tuvieran vínculos familiares Deseamos recordar al capítulo que el maestro de Gerlund, discípulo y pupilo del archimaestro Orturano Es un eminente científico, especialista en el campo de la genética A quien se deben brillantes logros De una trascendencia incalculable En el resultado crucial es para el desarrollo y la evolución de la raza humana Como es sabido, la raza humana va a la zaga de otras razas no humanas en relación con numerosos rasgos físicos, psíquicos y psicomágicos Los experimentos del maestro de Gerlund, basado en la hibridación y la combinación de acervo genético Tienen como objetivo en una primera fase la equiparación de la raza humana con la raza no humana Y en una segunda fase, mediante la especiación, la dominación sobre ellas y su completo sometimiento Seguramente no será necesario explicar la importancia capital que tiene esta cuestión Sería imperdonable que por culpa de un pequeño incidente se viera impedido y frenado el progreso de los trabajos científicos ya mencionados Por lo que respecta al propio maestro de Gerlund, el grupo de investigaciones del complejo de Rigsberg asume toda la responsabilidad en la que concierne a su atención médica Al maestro de Gerlund ya le había sido diagnosticado anteriormente tendencias narcisistas Falta de empatía y desorden emocionales leves El periodo que precedió a la comisión de los actos que se le atribuyen a ese estado se agravó Llegando a aparecer síntomas de trastorno efectivo bipolar Se puede afirmar que en los momentos en que se realizó los hechos de que se le acusa El maestro de Gerlund no controlaba sus reacciones emocionales Y tenía disminuida su capacidad para distinguir el bien y el mal No, sabía perfectamente que era el mal, gilipollas Podemos admitir que el maestro de Gerlund se hallaba non compos mentis Eoipso había perdido transitoriamente la cordura De modo que no es posible exigir las responsabilidades penales por los hechos que se le atribuyen Dado que impune est andintendum quod perfur Joder Furorem aliquis accidenti El maestro de Gerlund ha sido confinado ad interim en un lugar cuya localización es un secreto Donde recibe tratamiento y prosigue sus investigaciones Dando el asunto por concluido, deseamos llamar la atención del capítulo sobre la persona del constable Torquil Que lleva a cabo la investigación del caso de los incidentes de Temeria El constable Torquil, subordinado del bailío de Gorsbelen Presuntamente valorado como un funcionario concienzudo y un celoso defensor de la ley Ha demostrado un evidente exceso de celo en relación con los incidentes en las poblaciones antes aludidas Y está llevando a la investigación por unos derroteros que desde nuestro punto de vista son claramente inaceptables Convendría acudir a sus superiores a fin de que se atemperase un tanto su celo Y en caso de que esto no surtiera efecto, merecería la pena revisar el expediente del contable De su mujer, sus padres, sus abuelos, sus hijos y demás miembros de su familia De su vida privada, de su pasado, de sus antecedentes penales, de su situación patrimonial y de sus preferencias sexuales Espera, me estás contando que uno que es un defensor de la ley, según tú dices Tiene que investigarse toda su puta vida, mientras que el otro hijo de la gran puta que es un trozo de mierda Que ha querido matar a gente porque, oh, ha perdido la cordura Mejor matar a ese que matar a 40 personas más Y a ese no le vais a investigar una puta mierda Es más, no estás diciendo de que, oh, es que ha perdido la cordura por no sé qué enfermedad No, es que estás diciendo que tiene tendencias narcisistas, hijo de la gran puta Es decir, es parte de su propia personalidad No, no, tío, es que no, es que todo mal en este puto libro Es que parece que Andrés Akoski lo hace todo mal a posta Coño, es que no es ni medio normal, son su puta madre Ruder, ¿sigue leyendo? Ya, sí, lo sé, pero joder, uff, estas cosas es que o lo digo o me muero Sugerimos que se contacte con el despacho de abogados Kodrigen y Fenn A cuyo servicio recurrió el capítulo hace tres años Si se me permite recordarlo Con el objeto de desacreditar y comprometer a los testigos en un asunto conocido como el caso del grano O sea, con el objeto de desacreditar y comprometer ¿Estáis diciendo literalmente que vais a tocar los cojones a una persona porque a vosotros os sale de los huevos? Sois unos hijos de puta, o sea, os reventaba Item, deseamos llamar la atención del capítulo sobre el hecho de que el asunto que nos ocupa se ha visto implicado Lamentablemente, el brujo llamado Geralt de Rivia El cual fue testigo presencial de los incidentes ocurridos en las aldeas Y tenemos además razones para suponer que vincula tales hechos a las personas del maestro Deggerlund Convendría hacer callar a este brujo en el supuesto de que empezara a ir demasiado lejos en la investigación del asunto Soy Geralt y os corto el pescuezo Hay que advertir que la actitud antisocial, el nihilismo, la inestabilidad emocional y la personalidad caótica de dicho brujo Pueden llevar a que las meras advertencias resulten non-sufficient Y que haya que recurrir inevitablemente a las medidas más extremas ¡Ah! O sea, Geralt, que os ha salvado el jodido culo porque un puto asesino narcisista Y un hijo de la gran puta que tiene inestabilidad emocional Que no sabe diferenciar el bien y el mal No hay que hacerle nada Pero a este que es un antisocial, es un nihilista y toda esta puta mierda Ahora sí, sois una banda de hijos de la gran puta Que me encantaría que os reventasen O sea, que de repente apareciese un mago Coja una puta bola de fuego y os lo estrellen en la puta boca que tenéis de pedazo de mierdas ¡Uh! Como me cabrean estas gentes Es que son unos putos hipócritas, tío Ya Rudel lo hace una posta Lo sé, tronco, lo sé Pero joder, es que me exaspera El brujo está sometido a nuestra permanente vigilancia Y estamos preparados para adoptar esa clase de métodos Siempre y cuando, naturalmente, el capítulo lo apruebe y lo recomiende A mí uno de... O sea, Tris Yennefer Cualquier... Beagle... No, Beaglefort no era Otro de los magos que se lleva bien con... Con Geralt, me da igual cuál Le dicen Que sepas Que estos hijos de puta Van a por ti Quieren matarte Y yo sin Geralt le digo Vale, no te preocupes Y me los voy cargando uno por uno O es más Contrato a lo... A la escuela de la víbora Que son asesinos Especializados en ello O sea, no... Son una escuela de brujos Pero que se... Que van a asesinatos No son matamostros Confiando en que las anteriores explicaciones Se hayan bastado al capítulo Para poder cerrar el caso Van... Bene valer optamus Y expresamos nuestro más alto respeto En nombre del grupo de investigación Del complejo de Risberg Semper Fidelis Vestrarum Bonamica Viruta, Ana, Marquet y Carti Manu propia Es que... Que asco de gente Es que... No sé, es que todo mal aquí, tío Todo mal Coño Capítulo decimoséptimo Justo tiempo Dijo Franz Torquil En tono lúgubre Lúgubre Has llegado, brujo Justo a tiempo para el espectáculo Está a punto de empezar Estaba tumbado boca arriba en la cama Pálido como una pared Enjabelgada Con los cabellos empapados en sudor Y pegados a la frente Apenas llevaba una tosca camisa de lino Que Gerard inmediatamente asoció Con la camisa de un condenado a muerte El muslo izquierdo Desde la ingle hasta la rodilla Estaba envuelto en un vendaje ensangrentado En mitad de la estancia Había dispuesto una mesa Cubierta con unas sábanas Un tipo bajito Con un caftán negro sin mangas Iba colocando uno por uno Los instrumentos en la mesa Cuchillos, tenazas, cinceles, sierras Solo lamento una cosa A Torquil le rechinaban los dientes No haber podido atrapar a esos hijos de puta Así que lo han querido los dioses No estaba escrito Y ya no va a poder ser ¿Qué ha pasado? Lo mismo, maldita sea Que en los tejos En las cornamentas En pinares Solo que esta vez ha sido algo distinto La misma linde del bosque Y no ha sido en un claro Sino en un camino Atacaron a unos viajeros Mataron a tres y se llevaron a dos niños Dio la casualidad De que yo estaba con mi gente Muy cerca de allí Rápidamente fuimos tras ellos Pronto los tuvimos a la vista Dos hayanes como dos toros de grandes Y un jorobado repelente Fue el jorobado el que me dio Con la ballesta El constable Apretó los dientes Con un breve gesto Señaló el muslo vendado Ordené a mis hombres que se dejaran allí Y que siguieran persiguiéndolos No me hicieron caso Los muy zopengos Así que se nos escaparon ¿Y yo? ¿De qué sirve que me haya salvado? Si ahora mismo me van a amputar la pierna Habría preferido Me cargo en la puta Palmarla allí mismo Viendo como esos tipos Pataleaban en el aire Con una soga en el cuello Antes de cerrar los ojos No me hicieron mis órdenes Esos mentecatos Míralos ahora Muertos de vergüenza Los subordinados del contable Todos con la misma cara inexpresiva Estaban sentados en un banco Pegado a la pared Los acompañaba una vieja Llena de arrugas Que desentonaba con esa gente Llevaba en la cabeza Una corona de flores Que no pegaba ni con cola Con sus cabellos grises Podemos empezar Dijo el tipo del caftán negro Tomad al paciente a la mesa Apretadle bien las correas Que lo demás abandone la estancia Que se queden Balbuceó Torquil Que sepa que están mirando Así me dará vergüenza gritar Un momento Yeral se puso firme Quien ha decidido que la puntuación Es impredecible Yo lo he decidido El tipo de negro También se puso firme Pero para mirar a Yeral a la cara Tuvo que echar De todos modos La cabeza hacia arriba Soy Maser Lupin Médico de cámara De bailío De Ghost Belen Seré enviado expresamente He explorado al paciente Y he comprobado Que la herida está infectada He de amputar la pierna Es la única forma De salvarle ¿Cuánto cobras por la operación? 20 coronas Aquí tienes 30 Yeral desató una talega Y sacó 3 monedas De 10 coronas Guarda el instrumental Recoge tus cosas Y vuélvete Con el bailío Si te preguntan Ni que el paciente Se encuentra mejor Pero Debo protestar Recoge tus cosas Y vuélvete ¿Cuál de estas palabras Es la que no comprendes? Y tú Abuela Ven aquí Retírate el vendaje Este hombre La vieja Señora al médico Me ha prohibido Tocar al herido Dice que soy Una curandera Y una bruja Amenazado Con denunciarme Ni caso Además Ya se iba La mujer A quien Yeral no había tardado En identificar Como una herborista Le obedeció Le quitó el vendaje Con todo cuidado A pesar de lo cual Torkil No paró de sacudir la cabeza De soltar silbidos Y de quejarse Yeral Protestó ¿Qué ocurrencia es esta? Ha dicho el médico Que no había otra solución Mejor es perder La pierna Que la vida De eso nada No es mejor Ni de coña Y ahora cierra el pico La herida tiene Una pinta horrible Pero Yeral Las había visto peores Sacó de su bolso Un estuche Con unos elixires Maser Lupi Que ya había recogido Sus cosas Miró detenidamente Meneo la cabeza No sé quién está Hablando Pero creo que es La vieja Porque al fin y al cabo Es La No sé O creo que es Yeral Voy a hablar Como se fuera Yeral De nada sirve Aquilas de cocciones Se tenció De nada sirve La falsa magia Ni la curandería Pura charla de herida Como médico Ah no Vale vale Joder Está hablando el enano Como médico Que se oye de protestar Yeral se volvió Le miró El médico salió A toda prisa Trastabillado En el umbral Vosotros cuatro Venid aquí El brujo Le quitó el tapón A un frasco Sujetadle Aprieta los dientes Franz El elixir Vertido sobre la pierna Sobre la herida Espumeó intensamente El constable Gimió de un modo Desgarrador Yeral Aguardó un momento Vertió un segundo elixir Este también espumeó Y además Chisporroteó Y humeó Torquil gritó Agitó con violencia A la cabeza Tensionó el cuerpo Puso los ojos en blanco Y se desvaneció La vieja sacó Un tubito De su morral Tomó de él Un pegote Con una masa verde Untó una gruesa capa En un pedazo de tela Doblado La aplicó a la herida Consuelta Consuelda Supuso Y vosotros Y vosotros Zagalones Quiero preguntarán Quiero preguntarle una cosa De flores De la hierbas Te doy las gracias En verdad En verdad En verdad tenía que haber sido Una bella muchacha Alguna vez Pero hacía de eso La tira de tiempo Y ahora Se volvió Dime ¿Qué querías preguntarle a Grange? No tiene importancia Está dormido Y ya va siendo hora De que me ponga en marcha Habla En Monte Cremora Haber empezado por ahí ¿Qué quieres saber De esa montaña? O sea A ver Es una mujer ya La cabaña estaba Bastante alejada De la aldea Justo en la linde del bosque El bosque empezaba De lado Al lado mismo Del cercado del jardín Que estaba lleno De manzanos Rebosantes de fruto El resto No se ha apartado Del clásico Marco aldeano Un granero Un cobertizo Un gallinero Algunas colmenas Un huertecillo Un montón de estiércol Salía por las chimeneas Una cinta de humo Blanco Que olía Que daba gusto O sea Que es comida Las pintadas Que corrateaban Cerca de la Las pintadas De la valla Fueron las primeras En verlo Alertaron al barrio Con su Cacareo infernal No sabía Que fuese Algún tipo de ave Tres criaturas Que andaban Dando vueltas Por el patio Echaron a correr Hacia la cabaña Una mujer Se asomó A la puerta Alta Rubia Con un mandil Por encima De una falda Sencilla El brujo Se acercó Desmontó Salud Saludó ¿Está el señor De la casa? Las criaturas Niñas de las tres Se aferraron a la falda Y el mandil De la madre La mujer Miró al brujo Y habría sido Una pérdida De tiempo Buscar simpantía En aquella mirada No tenía Nada de extraño No se le había escapado La empuñadura De la espada Que asomaba Por encima Del hombro Del brujo Ni el medallón En el cuello Ni las tachuelos Plateadas En los guantes Que el brujo No trataba En absoluto De ocultar Al contrario Las iba mostrando Abiertamente El señor Repitió Es decir Otoduchard Tengo un asunto De tratar con él ¿Qué clase de asunto? Personal ¿Eres aquí? La mujer lo miraba Fijamente En silencio Con la cabeza Ligeramente aladeada Era el suyo A juicio del brujo Un atractivo Al estilo rústico De modo que podía tener Entre 25 y 45 años Joder Madre mía Puede tener Entre 10 o 60 años ¿Sabes? O sea Vale Una evolución Más precisa Como solía ocurrir Tratándose de aldeanas No era posible ¿Está? No está En ese caso Esperaré El brujo echó Las riendas De la yegua Por encima de un poste Hasta que vuelva Puede tardar mucho Aguardaré Aunque a decir verdad Preferiría hacerlo Dentro de la casa Que he pegado a esta valla Por un instante La mujer midió Con la mirada al brujo Y también a su medallón Un huésped en casa Es como Dios en casa Dijo finalmente Bienvenido Acepto la invitación Respondió con la fórmula Acostumbrada No faltaré A la hospitalidad Del anfitrión No faltarás Dijo la mujer Despacito Pero Llevas una espada Así es mi profesión Las espadas Lleren Y matan También la vida ¿Qué pasa al final Con esa invitación? Adelante Se entraba Como suele ocurrir En esa clase de moradas A través de un zaguán Oscuro y lleno de trastos La sala resultó Bastante amplia Clara Y limpia Únicamente las paredes Más próximas a la cocina Y la chimenea Exhibían restos de hollín En el resto de la casa Alegraban la vista Con sus blancuras Y sus telas coloristas También colgaban Por todas partes Distintos utensilios domésticos Manojo de hierbas Trenzas de ajo Ristras de guindillas De guindillas Perdón Joder Como miedo Una cortina de tela Separada a la sala Del dormitorio Olía a cocina Es decir A repollo Te ruego que te sientes La mujer se quedó de pie Estrujándose el mandil Las niñas se sentaron Alrededor de la estufa En un banco bajo Vibraba el medallón En el cuello de Giral Con fuerza y sin parar Uuuuh Se agitaba bajo la camisa Como un pajar atrapado Es espada Observó la mujer Dirigiéndose a la cocina Tenías que haberla dejado En el zaguán No está bien Sentarse en la mesa Con armas Eso solo lo hacen Los bandidos ¿Acaso eres un bandido? Sabes bien lo que soy Le cortó Y la espada está bien Donde está Como un recordatorio ¿De qué? De que las acciones precipitadas Suelen tener Consecuencias peligrosas Aquí no hay ninguna arma Así que Vale, vale Me interrumpió sin contemplaciones No nos engañemos Mi querida anfitriona La casa y las dependencias De un campesino Son un arsenal Más de uno Ha caído víctima De las azadas Por no hablar De mayales y bieldos Hoy hablar de uno Al que mataron Con el batidor De una mantequera Si uno Se lo propone Puede hacer daño Con cual A quien quiera O a quien tenga Que hacérselo Y ya que estamos Deja tranquila Ese puchero Con agua hirviendo Y apártate de la cocina No pretendía hacer nada Replicó rápidamente La mujer Mintiendo de manera evidente Aquí no hay agua hirviendo Sino bords Sopa de remolacha Quería ofrecerte Gracias Pero no tengo hambre De modo que no toques El puchero Y apártate del horno Siéntate ahí Con las niñas Y vamos a esperar Tranquilamente al señor Esperaron en silencio Un silencio interrumpió Únicamente por Un silencio interrumpido Únicamente por El zumbido de las moscas En medallón vibraba Hay una cazuela Con repollo en el horno Que ya casi debe estar La mujer Rompió el incómodo silencio Hay que retirarla Removerla No se vaya a quemar Ella Y ahora señaló A las más pequeñas niñas Puede hacerlo La chiquilla se levantó Despacio Mirando al brujo Por debajo del flequillo Castaño Cogió una horquilla Con un mango largo Se inclinó Hacia la Portezuela del horno Y de repente Saltó sobre Yeral Como una gatita Pretendía clavarle El cuello en la pared Con una horquilla Pero él se apartó Agarró el mango De la horquilla Tiró de él Con fuerza Arrojó a la niña Al piso de tierra La niña empezó A transformarse Antes de llegar al suelo La mujer Y las otras dos niñas Ya habían tenido tiempo De transformarse Tres lobos Una loba gris Y dos lobeznas Se echaron encima del brujo Con los ojos inyectados En sangre Y los colmillos afilados Mientras saltaban Se separaron Como hacen los lobos Atacando por todos los lados El brujo se apartó De un salto Empujó el banco Contra la loba Se quitó de encima Las lobeznas A base de puñetazos Con los guantes De tachuelas de plata Las lobeznas Gañían Con aplastadas Contra el suelo Enseñando los colmillos La loba Huyó salvajemente Volvió a saltar ¿Eh? ¡No, el güino no! Cayó sobre el brujo Arrinconándolo Contra la pared Pero ya Con forma humana Las niñas nuevamente Transformadas Escaparon rápidamente Se agazaparon Junto al horno La mujer se quedó Arrodillada Junto a las rodillas Del brujo Mirando avergonzada Y el arno No sabía Si estaba avergonzada De haberla atacado O de haber fracasado Eh... Ah, no, vale Que está hablando un tío ¡Edwina! ¿Cómo es posible? Bramó con los brazos Enjarra un barbudo De considerable altura ¿Pero qué haces? ¡Es un brujo! Dijo con rabia La mujer Que aún seguía de rodillas ¡No le echas con una espada! ¡Ha venido a buscarte! ¡Asesino! ¡Apesta sangre! ¡Calla mujer! ¡Lo conozco! Disculpad Don Gerald ¿Os ha ocurrido algo? Disculpad Mi mujer no sabía Ya que siendo un brujo Se cayó de pronto Viera inquieto La mujer y las niñas Estaban muy juntas Al lado del horno Y él habría jurado Que oía unos débiles gruñidos No ha pasado nada Dijo No tengo ninguna queja O sea Pero Has aparecido justo a tiempo No podías haber llegado En mejor momento ¡Lo sé! El barbudo se estremeció visiblemente ¡Lo sé, Don Gerald! ¡Sentaos! ¡Sentaos a la mesa! ¡El Guira! ¡Saca unas cervezas! ¡No! ¡Salgamos, Dusan! ¡Un par de palabras! Había un gato pardo En medio del patio Nada más ver al brujo Salió pitando Y se escondió Entre las unas ortigas No quiero poner nerviosa A tu mujer Ni asustar a las niñas Ah, que se han ido Para afuera, ¿no? Dijo Ah, claro, Gerald Aparte de eso Se trata de un asunto En el que preferiría Hablar cara a cara Se trata, verás De cierto favor ¡Lo que queráis! El barbudo se puso firme En cuanto me digáis Haré todo lo que deséis Siempre que esté en mi mano hacerlo Tengo una deuda con vos Una deuda enorme Gracias a vos Aún tengo Aún puedo pasearme por el mundo Porque en aquella ocasión Me perdonasteis Os debo A mí no A ti mismo A que incluso En forma de lobo Seguías siendo un hombre Y nunca hiciste daño a nadie No hice daño Cierto es ¿Y de qué me sirvió? Mis vecinos En cuanto sospecharon algo Se buscaron a un brujo Para acabar conmigo O que eran unos muertos de hambre O raron como hormiguitas Para poder contrataros Consideré la posibilidad A mi tío Gerald De devolverles el dinero Pero eso podría haber Despertado sospechas Le había dado mi palabra De brujo De que te había librado Del embrujo licantropodo Licantrópico Y te habías curado Por completo de ese mal Y te habías convertido En el hombre más normal Del mundo Semejante hazaña Tiene un precio Si la gente paga por algo Hay una cosa Que se cree A pie juntillas Que lo que han pagado Es algo auténtico y legal Y más cuanto más caro Medrán escalofríos En Guamed Por lo visto Y el héroe Y el héroe Y el héroe se agudió la cabeza Que dos Teriantropos se emparejen Y un menos frecuente Que tengan descendencia Has tenido suerte De usar Pues debéis saber El lobizón enseñó en los dientes Que la niña Es un verdadero encanto Van a ser unas señoritas Preciosas Y unas guerreras de la hostia Como se pongan tontas Y el Winner y yo Estamos hechos el uno Para el otro Voy a estar con ella Hasta el final de mis días Enseguida se ha dado cuenta De que yo era un brujo Y estaba decidida A defenderse No te lo vas a creer Pero tenía intención De agasajarme Con Bors sirviendo Seguro que se ha hartado De oír cuentos De esos del lobizones Sobre brujos sanguinarios Que disfrutan Haciendo sufrir Perdona al don Geral Y ahora mismo Probamos ese Bors El Winner prepara Un Bors excelente Seguramente será lo mejor Seguramente será mejor El brujo negó Con la cabeza No imponerles mi presencia No quiero asustar a las niñas Y menos aún Pone nerviosa a tu señora Para ella Sigo siendo un bandido Con una espada No podemos esperar Que vaya a aceptarme Así de repente Ha dicho que apesto a sangre En un sentido figurado Entiendo No tanto Si no me hemos de ofender Señor brujo Pero apeste esa sangre Que tienes de espaldas No he tenido contacto Con sangre desde hace Desde hace un par de semanas Diría yo Completó la frase El hombre lobo Es sangre reseca Sangre muerta Zocasteis a alguien Que estaba cubierto de sangre También hay otra sangre Más antigua De hace un mes Sangre fría Sangre reptiliana También vos mismo Habéis ensangrado Sangre que brotaba De una herida Sangre viva Estoy impresionado Nosotros Los lobizones Dusa se hirió con orgullo Tenemos el olfato Un pelín más fino Que el de los hombres Ya lo sé Se sonrió Gerard Ya sé que el sentido Del olfato del hombre lobo Es un auténtico prodigio De la naturaleza Precisamente por eso He venido a pedirte un favor Musarañas Venteo Dussard Musarañas O sea se Musgaños Y topillos Muchos topillos Estiércol Muchos estiércol Sobre todo de garduña Y de comadreja Nada más El brujo suspiró Y luego escupió No ocultaba su decepción Ya era la cuarta cueva En la que Dussard No usneaba nada Que no fuera roedor Y alimañas Que cazaba roedores Y mierda en abundancia De los unos Y de los otros Llegaron al siguiente agujero Abierto en la pared rocosa Las piedras Se desprendían a su paso Rodaban ladera abajo Había mucha pendiente Costaba mucho avanzar Geral Empezaba a encontrarse cansado Dependiendo del terreno Dussard se transformaba en lobo O conservaba su forma humana Una osa Se asomó a una nueva gruta Aspiró Con sus quirias Estuvo Pero se marchó Ya no está aquí Lo que hay son marmotas Musarañas Murciélagos Muchos murciélagos Un ermitaño Un armiño Perdón Una garduña Un glotón Muchos círcol La siguiente caverna Un hurón Una hembra Está en cero También hay un glotón No Dos Una pareja de glotones Un manantial subterráneo Agua levemente sulfurosa Kremlins Todo un grupo Como unos diez individuos Algún anfibio Puede que salamandras Murciélagos En un saliente En un saliente de la roca Situado en lo alto Alzó el vuelo Un águila enorme Se puso a dar vueltas Por encima de ellos Chillando El lobizor levantó la cabeza Miró las cumbres de los montes Y los negros nubarrones Que se arrastraban por detrás Se acerca una tormenta Menudo veranito Casi no ha habido un día Sin tormentas ¿Qué hacemos, Dungeral? ¿Al siguiente agujero? Al siguiente agujero Para llegar al siguiente agujero Tuvieron que atravesar una cascada Que caía en un despeñadero No demasiado grande Pero suficiente Para dejarlos calados Hasta los huesos Las peñas cubiertas de musgo Eran escurridizas como jabón Dushar Para poder seguir Se transformó en lobo Y al después de varios peligros Resbalones Se resignó Se puso de rodillas Y recorrió un trecho complicado A cuatro patas Menos mal Que no está aquí Yaskier Pensó Le habría descrito En una balada Delante de un licántropo En forma de lobo Detrás de él Un brujo A cuatro patas No le iba a sacar punta A la gente ni nada En un agujero grande Es un agujero grande Señor el brujo Dijo Dushar Usmeando Grande y profundo Aquí hay trolls de montaña Cinco o seis trolls adultos Y murciélagos Montones de guano de murciélagos Sigamos Al siguiente Trolls Son los mismos trolls Que el de antes La gruta está comunicada Un oso joven Ha estado aquí Pero se ha marchado No hace mucho Marmotas Murciélagos Portahojas De la siguiente espelunca El lobizón Se retiró Como escaldado Una gorgona Susurró En el más hondo De la caverna Hay una enorme gorgona Duerme No hay nada más Aparte de ella No es de extrañar Balbuce el brujo Vámonos de aquí Se hace ruido No vaya a despertarse Se alejaron Mirando inquietos A sus espaldas A la siguiente gruta Bastante alejada Por suerte Del cubil de la gorgona Se aproximaron Muy despacio Consciente de que Ninguna precaución Estaba de más No estuvo de más Pero se reveló Innecesaria Las siguientes cavernas No ocultaban nada En su seno Aparte de murciélagos Marmotas Ratones Topillos Y musarañas Y capas Y más capas De estiércol Y hasta aquí El capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado Muchísimo de este capítulo En el siguiente Vamos a mirar Qué coño está buscando Geralt en específico Porque a mí me tiene más Trambólico que nada Y nada más Muchas gracias a todos Espero que hayáis disfrutado Muchísimo Dadle si os ha gustado Suscribiros si no estéis Para que en Youtube Os hagáis el que dejéis su vídeo Links a descripción Uno para No, no hay links a descripción Perdón No hay links Y nada más Muchas gracias por todo Y recordad Son gratis Así que aprovechad Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós